Vivimos en un mundo en constante cambio. Nos enfrentamos a amenazas ambientales día con día. La actual pandemia nos ha obligado a hacer cambios en nuestras vidas. Y hemos integrado el lavado de manos y mascarillas. Sin embargo, no todas las mascarillas ofrecen la misma protección. Y las mascarillas desechables producen una gran cantidad de basura. N95 es el estándar para filtración mayor a 95%. No han existido modificaciones para adaptarse a la situación actual. Es por eso que en Skol decidimos desarrollar la mejor mascarilla posible. Vortex Plus, una innovadora mascarilla reutilizable con diseño multitapa. Capaz de filtrar el 95% de partículas. Cuatro tipos de filtración en una sola mascarilla. Filtración mecánica, química, biológica y electrostática. Gracias a su diseño multicapa, es capaz de filtrar y eliminar virus y bacterias. A través de nanofibras enriquecidas con tecnología Skol. Vortex Plus está confeccionada con textil de nanofibras. Capaces de captar más del 95% de partículas en el aire. La plata, presente en Vortex Plus, es capaz de eliminar virus y bacterias, demostrando ser un eficiente agente antimicrobial. Virus y bacterias necesitan llegar a una célula para poder establecer una infección. Vortex Plus cuenta con una capa de glicoproteínas, similares a las encontradas en las paredes celulares. Esta barrera es capaz de anclar e inactivar a virus y bacterias, evitando así que lleguen a nuestro sistema respiratorio. Vortex Plus ha sido sometida a pruebas de laboratorio para evaluar la permeabilidad de microorganismos, comprobando permanecer libre de virus y bacterias. En Skol Safety, nuestro compromiso es tu seguridad. Te invitamos a contactar a nuestros asesores.